Buenos días a todos ustedes como periodistas, gracias por ese espacio que nos dan, así es, tenemos esta jornada de limpieza en esta comunidad de Santana, programada por parte del mando, por parte de nosotros, como policía de aquí locales, y esto es para mejorar el ambiente, todas estas enfermedades que están llegando acá para que evitemos un poco, como el dengue, la malaria, todo eso, ¿verdad? Y que nuestra policía sea ejemplo de la comunidad como comunitaria, ¿verdad? Y que estamos al revivo del pueblo y que no lo alejamos del pueblo, estamos en una policía cercana al pueblo, y gracias a Dios, tenemos colaboración de muchas personas, tenemos tres boquetas a la disposición para botar la basura, tenemos el colegio, gracias a Dios, de Salvo Unano, tenemos la escuela de la República de Honduras, con todos ellos vamos a hacer esta limpieza en todas las comunidades, calle por calle, esperemos que la población colabore, que saque su basura, que ellos vamos a llegar a la basura, va a llegar a la boqueta, recogerla, y la botar así. Miramos clase de que este dengue está poniendo a trabajar a todos, a todos, la clase, no importa qué clase, política, policía, bueno, aquí está involucrado todo, así que hoy le toca a Santana, ¿verdad? ¿Mañana lo que va a hacer a San Francisco? Sí, vamos a hacerlo también en San Francisco, no se sabe si mañana o en otra semana, pero en las dos comunidades se va a hacer esto, esta limpieza, está programada por el mando, por nosotros, y ojalá que el pueblo colabore, que saque San Francisco a la calle, ¿verdad? Para botar la enfermatoria, como le digo, y se mire con buenos ojos, porque Santana está avanzando en todo, y lo admiro a Santana, y la gente es digna, la gente es colaboradora acá, con su policía, y esto es, como le digo, ser un ejemplo para estas comunidades, como policía comunitaria, nosotros ahora somos cercanos al pueblo, no los podemos alejar, porque sin el pueblo no somos nada, y eso es lo que quiere el mando, que nosotros lleguemos, visitemos, que nos cuenten qué está pasando en sus lugares, y así dándole confianza, se va a acercar a la población, que va a tener otra imagen, otra idea de nuestra policía. ¿Cuántos elementos de la Policía Nacional están hoy aquí en Santana para la recolección de basura? Hoy tenemos 20 elementos, 20 elementos, la patrulla, dos motos, tenemos tres bolquetas, y creo que con eso le vamos a hacer frente, está programado de 7 de la mañana a 11 de la mañana, recuerden que eran niños, y ya a partir de las 11 muy fuerte el sol, y esperemos que ya a las 11 ya lleguemos a finalizar el trabajo. Ya para finalizar, clase de la INES, una recomendación, ¿verdad?, de su parte, como Policía Nacional, para todas esas personas que apoyen, ¿verdad?, estos eventos que ustedes, como Policía Nacional digno de almirar? Bueno, ese trabajo que hemos hecho aquí en San Francisco, yo creo que los honrados miran como en nosotros, y no bajamos la guardia, que no queremos homicidio, no queremos asalto, no queremos asalto a vivienda, queremos que la población salga a las calles, que no le vayan a robar su celular, que no le vayan a robar su mochila, que es lo que viene a hacer, y para eso está la Policía Nacional, tenemos que ganarnos la confianza, el respeto con las acciones buenas que estamos haciendo. Bueno, ahí en estudio, Freddy Ortiz, tuvimos este contacto en vivo aquí con el clase de la INES, explicándole la actividad de la Policía Nacional de Honduras, que hoy se proyecta aquí en lo que es, más que todo en la aldea de Santa Ana Atlántida, para recolección de basura, para decirle no al dengue, así que, Freddy Ortiz, gracias, Cristian Estrada, allá en Máster, gracias, nos despedimos, muchas gracias ahí, volvemos a estudio, muchas gracias.